Amigos queridos, hay personajes del espectáculo que también son futboleros y ellos quieren hablar y quieren estar aquí en el show del fútbol. Isaac Millán, véanlo, no se van a arrepentir. Momento esperado del fin de semana ha llegado. Fútbol, polémica y diversión. Pero vamos a iniciar con esto de Maradona, que a mí me sorprende cómo ha crecido. Así es, Félix. Esto ya se convirtió en una religión. La afición por un futbolista puede ser tan grande y fuerte que la pueden convertir hasta en una religión. Vamos a ir, señores, al Hit Parade de esta semana. Señoras y señores, aquí comienza el Hit Parade del show del fútbol. Háblenle al compadre porque aquí está la primera de veros. Y sí, vamos a ir con buenas noticias y es que Santiago Jiménez se convirtió campeón. Esto de la inteligencia artificial se está siendo cada vez más utilizada para hacer ciertos pronósticos. Por primera vez un mexicano es el que obtiene este honor, lo había tenido André Pierre Guiñac. Amigos del show del fútbol, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un domingo más de los Gadgets Futboleros. Dios hizo un recuento de cuáles son los clásicos más famosos, más populares. Es por eso que hoy les traigo el top 10, fíjense bien, de los clásicos. Barcelona contra el Real Madrid, una contrariedad futbolística. No sé a quién presentar si a Isaac Millán o a el gran Chente Fernández. Hijo de mi corazón, están empezando los años. Tu talento resalta. ¿Cuántas invitaciones tienes, Isaac? Bueno, con Isaac tengo más de 30. Usted dirá, ¿qué hace Isaac Millán? Es que es un apasionado del Toluca. Somos de acá, nacimos acá. Mi papá es mexiquense, mi mamá es hidrocálida y yo, pues, Toluco, ¿no? Si estas preferencias sexuales tienen que ver con la práctica del fútbol. Entre las mujeres es más aceptado, ¿no? En el mundo un poco más machista del fútbol todavía cuesta mucho el ver que dos hombres o que alguien se destapa. Tú llegaste a mi vida para enseñarme, tú. El tema más importante. Órale, este. Vamos a voltear allá para la selfie del programa. ¡Vamos!